Hola, bueno, soy Lucas Amuchastegui y quiero mandar un saludo muy grande y afectuoso a las chicas del taller de poesía del Moyano y bueno, diciéndoles que... nada, que hagan de la vida una poesía permanente. Gracias. Lucas Amuchastegui, siempre hay un poquito más. Si vos te tuvieras que presentar un poco más frente a ella, si les tuvieras que contar algo más de Lucas Amuchastegui, ¿qué les contarías? Y le diría que... bueno, no sé, que siempre en torno a lo que es la poesía, que soy una persona que vive... Siempre me pareció que el mundo a cada instante te está regalando metáforas, rimas, ritmos, figuras poéticas y que el hecho de presenciar eso y sentirse parte de eso es lo que también a uno le da el sentido de después poder transmitirlo a los demás. Digamos, esa es gran parte de cómo vivo yo la vida o mi persona. Vos sabés que muchas veces nos aparece esta pregunta. Entonces, la curiosidad tiene que ver con eso. ¿Cómo te das cuenta que la vida te manda eso? Hay que tener una percepción especial. ¿Cómo es ese llamado o ese aviso? Y supongo que cuando estás como conectado con... así con... con percibir las cosas más allá de lo que vos esperás de la vida, contemplar, te vas dando cuenta que la vida te va entregando músicas, colores y situaciones que te hacen ser parte de eso. Y bueno, lo lindo es que después que vos contribuyas a esa creatividad ambulante, digamos, poniendo tu color, ¿no? Tu expresión. Hablas de tu color y en tu voz, en tu tono hay un color. ¿Qué nos contarías de ese color, de ese tono que tenés? Y es un tono un poco humedecido por ahí, acuático, y de algo que está al fondo. Pero, bueno, eso, es un color muy acuático. Un color muy acuático. Y yo me refería también a esto de que hay una provincia que venís trayendo. ¿Y qué contarías de esa imagen, además de este tono acuático? Bueno, eso no es acuático, sino que es de sierras, ¿no? Serrano, Córdoba. Y bueno, en realidad es acuático porque yo nací en el sur, soy sureño, nací al lado del mar, en Rawson. Pero después me fui a Córdoba y agarré esta música, ¿no? Tan linda del cordobés. Y nada, ¿qué puedo contar de Córdoba? Que es hermoso, un lugar hermoso donde yo me crié, donde hice la escuela secundaria, la universidad, y mi vida de adulto trabajando, y donde experimenté todo el tema cultural. Y, bueno, una ciudad que es cerrada, pero abierta, que es un poco doble filo, porque a veces es como una cúpula, pero otras veces es muy abierta, porque llega gente de todos lados. Me llamó también la atención eso, porque se te ve muy joven, y hablás de haber experimentado una vida cultural ahí en Córdoba. Contanos un poquitito más de eso. Y bueno, en Córdoba estudié, estudié comunicación social, y nada, siempre estuve, estudié también un poco de música, y estuve siempre, digamos, haciendo, desde que era estudiante y después, escribiendo, haciendo talleres de poesía, siempre tratando de ir por el margen de lo que es la poesía muy canonizada de Córdoba, que, por otra parte, también es bastante jesuítica, ¿no? Bastante relacionada a la Iglesia Católica. Entonces, mi generación por ahí trató de hacer una ruptura con eso, a través de buscar nuevos lenguajes. Y bueno, no sé... Hablabas entonces de comunicación social. ¿Pensás que en tu poesía todo el camino de comunicación social se cruza en tu poética? No, creo que no. Creo que la poética mía es como súper subjetiva, y a su vez, por ejemplo, en el solo, cuando la escribí siempre fue como una especie de ponerse una especie de esquizofrenia, digamos, controlada, no sé si así, porque en ese momento yo cuando la escribo trato de no tratar de prescindir del ego mío, de lo que soy yo, y ponerme en contacto con lo que puedo llegar a percibir. Entonces, no hay una realidad tan dura, digamos, como lo podría haber en una poesía muy realista o hiperrealista, pero sí hay un realismo de lo que, o de lo que Cortázar también diría, de lo que está detrás de esa realidad que ves, ¿no? De la realidad más profunda que se esconde detrás de la primera mirada que le das al mundo. Hablabas de una Córdoba con una tradición jesuítica, y muchas veces en el taller se nos cruza algún Dios. Entonces, en tu escritura, en tu vida, en tu idea, en tu poesía, en tu cotidiano, ¿cómo se cruza ese Dios? Mira, justamente, ahora últimamente estaba leyendo un libro que me llegó como un flipper, y me llegó un libro que se llama El poder de la hora, que es de un tipo que se llama Edgar Toll, algo así, que es un libro, bueno, que habla muy, es medio de espiritualidad, todo eso, pero en algún punto me conecté con eso, con empezar a tratar, yo siempre estuve peleado con una idea de la religión, porque estaba, desde chico, la religión en Córdoba es un Dios, y esto de la hora es como que en el ahora, o Dios está permanentemente circulando, es como un flujo, esa es mi idea de Dios, es un flujo al cual uno puede acceder a veces, que es cuando se siente bien, o va para adelante, o te conectas, y otras recetas refuera, y querés volver ese flujo, es como un torrente, no sé. Así de refilón aparecían dos palabras, dijiste en un momento de refilón, el solo, eso tiene que ver con un libro de poesía, hace unos días estábamos en el programa de radio de Luis Cruz, en Sin Nomenclatura, así como cierre, dábamos el aviso de esta presentación de un nuevo libro de la Cactus Collection, y estamos justamente con Lucas Muchaste, y el autor, oh casualidad, entonces esto, el solo, ¿cómo contarías, de qué va el solo? Mirá, el solo es el mundo interno de una persona que no puede salir de su encierro, entonces, como una pintura de los retazos de ese mundo interno de ese ser, antes, digamos, en su lucha por expandirse, en su lucha cuando el mundo le pide, la realidad le pide que se expanda porque ya no puede salir encerrado, y él hace el primer movimiento, se empieza a suceder una serie de imágenes, de sentimientos, de pensamientos, y eso es lo que es el solo, y a su vez, está bueno porque es un libro que una vez que, digamos, yo lo escribí, fue manoseado por todo el mundo, o sea que no tiene nada de soledad, porque fue corregido por dos amigos, dibujado por otros dos amigos, fotografiado por mi pareja, por mi novia, entonces, ese solo al final está lleno de, es una creación colectiva. Hablamos del solo, y me acuerdo que en la Feria del Libro, hace no mucho tiempo, hablamos con Tomás Abraham de la sensación de estar presentando un libro, en la previa de la presentación de un libro, ¿cuáles son las sensaciones que te recorren ahora? No, mucha alegría, sí, mucha felicidad de compartir esto con la gente, de compartirlo con mis amigos, con los conocidos, y te digo, es como, es algo hermoso de vivir, como un cumpleaños, ¿viste?, como esas fiestas que te juntás a compartir con tus amigos, eso. Usaste la palabra felicidad, las palabras me disparan, en el taller trabajamos alguna vez con Neruda, con un texto de Neruda que hablaba de la felicidad, ¿para Lucas amuchaste y la felicidad qué es? Uy, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. No, 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 es como que no, primero en algún punto me lo preguntaba, y después dije, no vale la pena preguntárselo, y hay que ver qué es, hay que vivir lo que es. En el artista, en el creador, muchas veces pasa el tema del después, cuando un libro está terminado, cerrado, y todo es un momento que hay que vivir, ¿y a vos qué te está pasando en el después del libro ya editado? Sí. Y mirá, ahora, quiero escribir otro, estoy escribiendo otro, que continúe la línea. Es como todas las cosas que uno hace y termina, cuando las terminas, te quedás un rato mirando eso, pero a su vez, empezás a preguntarte hacia dónde vas, porque es como un camino que iniciaste en realidad, un libro en realidad está acotado, pero en realidad es una instancia de un camino más grande, ¿no? Entonces, pienso en disfrutar de esto, en verlo, y a su vez en saber cómo continuará la historia esa. Casi me olvido, en el taller de poesía del Hospital Moyano, muchas veces nos preguntamos cómo se escribe un texto, cómo se empieza a escribir un texto. Lucas Amuchasti, ¿cómo trabajan los textos? ¿Cómo empieza ese camino? Y me tengo que paliar con mi novia, o me tienen que paliar con un compañero de trabajo, o me tengo que caer de la bici, todas esas cosas me impulsan a escribir. No es sano, ¿no? No es sano. No es nada sano, pero... ¿Te pasa muy seguido todo eso? Sí, si estoy de vacaciones, tranquilo, bien, no escribo. Y cuando tengo algún, digamos, choque emocional, me disparo así hacia la escritora. No es sano, no es lo recomendable. Lo recomendable sería escribir en un estado de equilibrio, ¿viste? Después hacer yoga, inhalando, todo. Pero no, a mí todavía no me sale esa parte. Entonces, tampoco provoco situaciones para escribir. Es curioso esto, pero dijiste inhalando, y yo pensaba, muchas veces se habla del escritor, y en todo el tema de las estimulaciones externas al escritor como para escribir. Me desvié mal, quizás, pero ¿cómo es tu mirada sobre eso? Si el escritor, estimulado por cosas externas, puede escribir, puede crear mejor o no. ¿Y externas como qué, por ejemplo? Inhalando, dijiste, así que no me ocurrió. Ah, inhalando, no, inhalo aire, aire, aire. No, no. Pero me disparaste a eso, así que vamos a preguntar. ¿Hubo tantos? Progas. Y mira, yo fumo marihuana, pero no me cambio mucho. No, no es que fumo para escribir, no, no, me parece que no, 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 nada. No, no, me parece que el mejor estado para escribir es cuando uno está conectado con uno mismo. Si te conectás con eso, bueno, pero lo importante es estar conectado. No, me parece que no tiene nada que ver, no. Que no te asuste, porque en el taller nos llegamos a preguntar en algún momento si el suicidio a partir de Alejandra Pizarnik era un acto de cobardía o de valentía. ¿Y vos cómo lo verías? Si querés tomamos Pizarnik o tomemos eso como el suicidio en sí. Y mira, al otro hice un taller de poesía donde se hablaba de a qué le haces culto cuando creas. Porque no importa, digamos, es una postura. La belleza, digamos, está en todos lados. La belleza puede ser una belleza oscura, una belleza clara, miles de colores. Pero a uno, hacia adentro, ¿a qué le hace culto? Y me parece que siempre hay que hacerle culto a la vida, ¿no? Entonces, eso ya te contesta lo que pienso del suicidio. Un poeta, una poeta, ¿qué elijas y un porqué? Y me gusta muchísimo... A ver ya, si me decís ahora... ¿Qué sé yo? Últimamente estoy leyendo a Bertolt Brecht y sus poemas y canciones. Y es lo que primero se me viene. Pero mucho... Un poeta que le he ido mucho tiempo es un poeta checo que se llama Jörg Trakl. Y de acá a Argentina me encanta Lamborghini, Leónidas. Bueno, eso. ¿Y él por qué? Y... El romanticismo me gusta mucho, ¿no? El romanticismo de Wurt, Wost... No me acuerdo cómo... Bueno, de Trakl, todo eso. Entonces, ese poeta, Jörg Trakl, era un romántico que me gustaba mucho. Su visión de la vida, esa tan intensa, así. Después, cuando crecí un poco, me gustó más... Me enganché con Lamborghini por su juego con la palabra. Cómo él se divierte en la palabra, como si estuviera nadando en un mar de palabras. Y va dibujando y chupa un huevo y va creando desde ahí. Digamos, algo mucho más lúdico. No tan... Torturado, digamos. Eso. De tu vida, del mundo, una mujer y un porqué. ¿Una mujer? Tipo mi novia, así. Puede ser de tu vida y puede ser una imagen, una mujer que elijas de la historia del mundo y un porqué. Bueno, Alejandro Pizarnik me encanta. ¿Por qué? Pero lástima que se suicidó. No estoy de acuerdo con eso. Y porque fue muy arriesgada, muy entregada. Admiro su entrega. Pregunto, no sé si te acordás de algún poema de memoria de un tal Lucas Amuchaste y respuesta es que no. Entonces, buscamos el libro, lo tenemos acá, se llama El solo y grabamos... Veo acá, alto, porque antes de... Hay una contratapa de Juan Sasturain y siempre nos llama la atención una contratapa. ¿Por qué Juan Sasturain en contratapa? Bueno, es un escritor que quiero mucho. Es una persona que me cae muy bien. Y se dio la posibilidad de que él escribiera esta contratapa y admiro mucho lo que es. Y bueno, se dio esa posibilidad a través de Ture, el editor de La Más Médula. Y bueno, él me preguntó, yo le dije que sí, que lo quería. Y bueno, Juan se copó, leyó, le gustó y escribió estas palabras hermosas de acá que son un regalo realmente, una belleza. ¿Querés que las compartamos? No, es mucho y dale, así las tenemos en tu voz. Dale, dale. Bueno, dice Juan Sasturain que lo que ha hecho Amuchaste y con este libro, escrito, dicho, empoblada soledad, son tres cosas que vale la pena no dejar solas. Cabe compartirlas. Primero, se animó a volver al velorio del solo, a donde y cuando el pibe Hellman lo veló, desveló, para la poesía y para siempre. Y se animó a escuchar la soledad sonora de los circundantes. Estuvo en el cajón y alrededores. Y volvió para cantarlo. Segundo, la araña Muchastegui se animó a tejer una tela íntima, una red personal, cerrada, en la que cazar a su propia mosca. La mosca Muchastegui no se dejó capturar en su propia trampa, forcejea por zafar de su propia araña. Esa es la pelea, ese es el gusto. Tercero, el evangelista Lucas cuenta su versión libre de los avatares de un desconocido con el que convive. Comparte pedazos de espejo, dichos, hechos y paradojas. El solo, al nombrarse, ya habla de otro y no lo está. Esa es la buena noticia. Juan Sasturain. En la contratapa de un libro que se llama... El solo. El poeta autor. Lucas Muchastegui. Gracias por estas palabras, este saludo acuático. Y lo que propongo es lo siguiente. ¿Lo querés? Algo más tarde. Daniel, te quiero decir algo, porque es muy importante. La génesis de este libro se da cuando vos, a través de Romina, Berenice, Canet, nos invitaste a leer. Donde, bueno, compartimos ese espacio en Bukowski. Ahí conocimos a Ture, editor de la más medula. Y a través de ahí se empezó a generar el solo. Así que es un halago para mí que vos estés en este momento de presentarlo. Porque tenés mucho que ver con el origen de este libro. Siempre hablamos en el taller de esto de creer que el taller es un espacio para abrir puertas. Nunca sabemos para dónde, pero creemos que el taller es abrir puertas. Así que gracias a vos por esto que decís. No nos gusta muchas veces en el taller esta cosa de las flores, todo esto, pero gracias. Es un hecho, es un hecho de la vida, ¿sí? Viste que eso que yo te digo que la vida es poesía. Bueno, esto es como también un verso esto. Así que nombrabas a Lamborghini y trajiste con Leónidas lo acuático. Gracias por estas palabras acuáticas. Propongo un juego. Van a ser dos poemas. Uno, el que abras el libro y aparezca. Otro, el que vos elijas. ¿Vale? ¿Vamos con eso? Bueno, bueno. Dale, dale, cómo no. Este es el primer poema. Dice, ¿cómo escribe el solo? El solo escribe bajo el vidrio. ¿Y cómo interpreta lo escrito el solo? A través de fases dinámicas, miradas, silencios, gestos. ¿Por qué el solo tiene esa tendencia tan solitaria a solazarse? No se sabe. Tal vez porque no ha cruzado el umbral. Ahora piensa en cruzarlo. Sí, Lucas Amuchaste. El solo. Y elijo uno. Bueno, a ver. Listo. Siendo las exactamente 8 menos 5 de la noche, el solo está en la experiencia de abrir canales. Abre la flor luminosa frente a sí. Mira culos, culos, más culos. Existencial. Baja el volumen de su borbotonel a cero grado. Repentinamente se esfuma el tiempo de su mecanismo emocional. Los miedos huyen en una visión patafísica de lo pampeano. El solo, Lucas Amuchaste. Ediciones Lamas Medua. Cactu Colección. Gracias, Daniel. Gracias. 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 Gracias.